Telepaís con la información más destacada de nuestros titulares. Reelección de Evo Morales. Gabriela Montaño asegura que el Tribunal Electoral debe cumplir y no interpretar la sentencia constitucional. Asamblea Legislativa. Avanza la aprobación de la ley para cubrir vacantes en el Tribunal Electoral. El plenario del Senado tratará el proyecto. Violencia contra la mujer. Suman las voces dentro del MAS que piden que el diputado Henry Cabrera pida licencia y se defienda ante la justicia. Banda de atracadores. Cuatro peruanos fueron identificados. La policía está alerta por la peligrosidad de estos sujetos que son buscados. Robo agravado. Tres encapuchados armados ingresaron a un domicilio en la zona de Munaypata. Se llevaron dinero y joyas. La policía los busca. Caso Alexander. La defensa de Sandra Madeni denunció a la fiscalía a los jueces Mérida y Guerrero por incumplimiento de deberes. Inundaciones en Cochabamba. Las lluvias del fin de semana afectaron casas en varios barrios. Las brigadas trabajan apoyando a los damnificados. Intervención en la asunta. Se registraron 241 casos sospechosos de antivirus. 19 dieron positivo y dos personas perdieron la vida, según el CEDES, La Paz. Según la vuelta en Brasil, Jair Bolsonaro logró el respaldo del 55% del electorado e inscribe su nombre como presidente electo. Anorama Internacional. Un avión cae al mar de Indonesia con 189 personas a bordo. Las autoridades aseguran que probablemente no haya sobrevivientes. Fútbol Profesional. Bolívar goleó universitario en La Paz, mientras que el Tigre logró un triunfo valioso en Santa Cruz. El torneo se pone apasionante. Un avión cae al mar de Indonesia con 189 personas a bordo.